La Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, como autoridad marítima nacional y en funciones de guardia costera, informó que el día de ayer personal adscrito a la 14ª zona naval, con sede en Puerto Chiapas. Chiapas, logró asegurar de aproximadamente 720 kilogramos de presunta carga ilícita con las características de clorhidrato de cocaína, así como dos embarcaciones menores y la detención de seis tripulantes. La primera acción se realizó luego de una operación de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, en donde personal de la SEMAR, a bordo de un helicóptero Panther de la Armada de México, avistó a dos embarcaciones e informó a personal que se encontraba en la patrulla oceánica, con el fin de localizar citadas embarcaciones menores, bajo el concepto de trinomio. La operación incluyó unidades de superficie y aéreas, con lo cual se logró ubicar a las embarcaciones menores y asegurar tres bultos con un peso aproximado de 90 kilogramos conteniendo en su interior presunta cocaína, además, se llevó a cabo la detención de seis tripulantes. La segunda acción se efectuó de igual manera durante una patrulla de vigilancia marítima y aérea, a 99 millas náuticas, 183 kilómetros, aproximadamente al suroeste de Puerto Chiapas, en donde elementos navales lograron la recuperación y aseguramiento de 24 bultos que se encontraban a la deriva, con un peso aproximado de 636 kilogramos conteniendo en su interior presunta cocaína. Los bultos y las embarcaciones asegurados, así como las personas detenidas, a quienes se les leyó la cartilla de derechos humanos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación del peso ministerial, realizar las pruebas correspondientes, así como la integración de la carpeta de investigación. Lo anterior está basado en el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera, en donde personal de la Secretaría de Marina de manera coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los derechos humanos y en apego en lo establecido en el manual de uso de la Fuerza de Aplicación Común a las tres Fuerzas Armadas. Las acciones demostradas forman parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la SEMAR con el objetivo de impedir la acción delictiva, garantizar la seguridad y mantener el estado de derecho en las costas mexicanas. Logrando la detención de seis tripulantes ¡Fotos, el economista! ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments Altyazón Powered by Mike Altyazón Powered by Bobby Philips 쭈 cholera eles 鹹 Gad k ần